Vení amorcito de mi vida Que quiero hablar con vos Hay un par de cuestiones que quisiera Las entendas mejor De todas las sonrisas y alegrías Que intento robar No hay ni una que compense la tristeza de tu almita Cuando tengo que viajar Tenemos esto que es indestructible Y es mucho más que amor Nos va a durar toda la vida Y que orgullosa estoy Pensa que nunca voy a abandonarte Aunque me muera hoy No hay nota de mi frente Ni una nota de mi canto Que no sea para vos Que quiero hablar con vos Que sepas que en mis cosas importantes No hay nada más que vos Que sos la dueña de los ojos Por los que yo quiero ver Hoy quiero hablar con vos Y recordarte que no existe amor más puro Que el que te tengo yo Si un día te abraza el frío en casa Y no haya nada por hacer Voy a volver siempre con vos Voy a volver Hoy tengo que irme lejos otra vez Y te voy a extrañar Todos los días voy a estar deseando Volvernos a abrazar Así como me voy Tus manos y tu risa me van a traer El barco que he llenado con amor Para brindarte a tu puerto va a volver Que sepas que en mis cosas importantes No hay nada más que vos Que sos la dueña de los ojos Por los que yo quiero ver Hoy quiero hablar con vos Y recordarte que no existe amor más puro Que el que te tengo yo Si un día te abraza el frío en casa Y no haya nada por hacer Voy a volver siempre con vos Voy a volver Si un día te abraza el frío en casa Y no haya nada por hacer Voy a volver siempre con vos Voy a volver No te olvides siempre con vos Voy a volver Que la abundancia Quiero bailar No quiero vivir en la violencia Que la alegría No se toca con dinero No hay placer Yo siempre voy a estar primero Que la abundancia A nivel de mi Vaya